Buenas, pues bueno, como veis hoy es un vídeo diferente, no suelo subir vídeos de este tipo además ayer subí el último vídeo de la receta y como sabéis suelo subir un vídeo a la semana pero ha ocurrido algo y bueno, me gustaría comentároslo para que veáis un poquito cómo es el tema y bueno, pues para que tengáis un poquito de cuidado con las cosas que veis productos que podéis comprar, ¿vale? Simplemente para eso, ¿vale? Bien, mi canal, aunque todavía es muy pequeño, aunque ya hemos superado los 6.000 suscriptores es algo que estoy muy contento por ello, ¿vale? Y lo agradezco y tampoco tengo un físico pues fuera de lo normal, ¿no? Impresionante como esos que se ven en la revista o en fin, cualquier red social, ¿vale? Pues normalmente cada semana suelo recibir varios correos electrónicos, ¿vale? De diferentes empresas o marcas, ¿vale? Reaccionadas con el fitness, la nutrición deportiva y demás ofreciéndome colaboraciones, pues mira, te mandamos esta camiseta para que te hagas una foto te mandamos unos productos para que los pruebes y nos comentes qué tal diferentes cosas que, bueno, no me parecen mal y algunos pues los acepto, los hago y otros pues por cualquier circunstancia pues no los hago, ¿vale? Pero el otro día recibí un correo un poco ya extraño, ¿vale? De una empresa, más bien de una agencia y me dijeron que, bueno, que llevaban tiempo viendo mis vídeos, ¿vale? De YouTube y mis redes sociales y que estaban muy interesados en trabajar conmigo en un asunto que le gustaba mi físico porque se veía, pues, natural un físico alcanzable por la gente, ¿vale? Y que, bueno, que quería hacerme una propuesta yo lo leí y, bueno, digo, por escucharlo pues no pierdo nada les dije, ¿vale? Pues decirme de qué se trata y tal y hoy pues me han contestado, me han explicado más detalladamente de qué se trataba esa propuesta y, bueno la verdad que no me ha gustado nada y os lo voy a resumir qué es lo que me han ofrecido, ¿vale? Me han ofrecido que de aquí a dos semanas, ¿vale? Tengo que perder un poquito más de grasa tonificarme, ponerme lo mejor posible, ¿vale? para una sesión de fotografía profesional evidentemente sin camiseta ellos me hacen una serie de fotos me la retocan, evidentemente e incluso me ponen maquillaje, imagino, en el cuerpo para sacarme lo mejor posible bien, una vez terminas esa sesión de fotos tienes un mes, ¿vale? para dejarte, literalmente, ¿vale? Dejas de entrenar, te tomas todo tipo de grasas saturadas todo tipo de hidratos de carbono comes como un cerdo, ¿vale? En definitiva, tienes que ponerte con un estado de forma lo más bajo posible engordar, perder tu musculatura y cuando termines ese mes, ¿vale? donde todo el trabajo de tanto tiempo lo has tirado a la basura pues te hacen otra sesión de fotos evidentemente también sin camiseta y también te retocan pero esta vez para dejarte pues peor todavía de lo que estás es decir, resaltan tus puntos más desagradables las zonas con más grasa en fin, te ponen pues lo más horroroso posible ¿para qué? bueno, firmas un contrato, ¿vale? diciendo que tú cedes esas fotografías a diferentes productos o marcas que, bueno, no me han llegado a especificar qué tipo de productos son aunque, bueno, todos podemos imaginar ese tipo de productos y, bueno, pues ellos lo usan como un antes y un después es decir, el antes en esta ocasión sería la foto que me he hecho después ya después de ese mes hartándome de comer de todo y dejándome de entrenar y la de después sería la que me hice en mi mejor momento antes con el menor porcentaje de grasa posible y lo más tonificado posible es decir lo que viene siendo engañar a la gente ¿vale? para que ellos después usen esas fotografías para productos pues algún tipo de producto milagroso o alguna máquina donde te cuelgas boca abajo y te salen abdominales hasta en la espalda o ese tipo de productos, ¿vale? que podemos ver en teletiendas o sobre todo en internet, ¿vale? y bueno, pues esa es la propuesta que me hicieron evidentemente me recompensaban con una cantidad económica bastante alta eso sí pero evidentemente yo no he aceptado eso porque no me parece ni ético ni moral y no me gusta engañar a la gente y más sin saber ni el tipo de producto que es el que se está recomendando pero ya el hecho de que te hagan unas fotos falsas dando una imagen que no es la real pues evidentemente no me gusta eso y lo he rechazado quería comentároslos a vosotros para que, bueno, os dierais cuenta de que hay muchas, muchas mentiras muchos intereses, ¿vale? en el mundo del fitness y bueno hay que mirar con lupa todo ¿vale? algunos dirán bueno, Miguel si tú colaboras con algunas marcas de nutrición bueno como todos sabéis actualmente yo colaboro con MyProtein pero bueno yo lo que recomiendo son productos que yo uso para mí es decir son productos que si yo uso para mí evidentemente no me voy a estar tomando algo que yo considere que es ineficaz o que es nocivo, ¿vale? además yo uso una suplementación los que veis mis redes sociales muy básicas yo tomo aminoácidos ramificados multivitamínico creatina y mi proteína whey, ¿vale? no tomo más o sea, a lo mejor una avena para hacerme las tortitas o bizcochos y demás y eso es lo que yo pues puedo en algún momento va promocionar porque son productos que yo uso de una marca que yo uso y yo confío en esa marca y no engaño a nadie ¿vale? el que los quiere tomar bien son productos que yo creo que son los suplementos más efectivos que hay y que me ayudan en mi día a día y a cumplir mi objetivo y por eso lo recomiendo es decir yo nunca voy a recomendar algo que yo tenga la certeza absoluta de que es algo que no sirve para nada que lo único que quiere es engañar a la gente y sacar dinero y eso nunca lo voy a hacer si yo promociono algo es algo que yo sé que a mí me funciona o que hay evidencias científicas de que eso funciona y bueno que le puede servir a la gente sé que este vídeo pues no me va a beneficiar mucho en cuanto a marcas que quieran de ahora en adelante colaborar conmigo ya que en fin puede que este vídeo no sea lo mejor la mejor promoción para eso pero bueno quería dejar claro de que yo no me voy a vender para engañar a la gente ¿vale? porque no es el propósito de mi canal yo lo que pretendo es ayudar en lo posible dentro de mis limitaciones ¿vale? a la gente con rutinas planes de entrenamiento recetas consejos de alimentación ¿vale? pero no voy no me veréis nunca en un sitio diciendo pues mira si os tomáis esto pues os voy a poner brutales ¿vale? nada más que os toméis esta pastillita os van a salir bíceps impresionantes no porque no creo en ese tipo de promoción ¿vale? y bueno quería contaros eso que todos lo miréis con lupa incluso evidentemente lo que yo diga tampoco os tenéis que fijar 100% de lo que yo diga porque yo me puedo equivocar perfectamente yo y todo el mundo ¿vale? pero bueno quería pues que os enterarais de esto nada más que vi el correo me indigné mucho y pensé en hacer un vídeo explicándolo para que bueno veáis que que hay mucha gente interesada en sacar dinero de la desesperación sobre todo de la gente o porque estos productos están fundamentalmente dirigidos a gente que tiene un problema de más grave de obesidad ¿vale? y desean perder peso de forma rápida y bueno pues colocando estas fotos pues puede que engañara a más gente decir mira pues mira la foto esta de antes y después tal aunque cada vez cuelan menos esta foto pero siguen colando la prueba está de que sigan haciéndolo si no les funcionara pues no lo harían y bueno pues yo por supuesto me he negado no es mi estilo y bueno tener siempre mucho cuidado investigar todo lo que leéis antes de tomar un producto beber de varias fuentes de ver si esto pues mira realmente me funciona a mí o para mi objetivo me funciona otro suplemento o otro tipo de entrenamiento o otro tipo de en fin de alimentación siempre mientras más investiguéis aunque es cierto que os podéis liar más pero más conocimiento vais a obtener y conseguiréis depurar mucho más el camino que tengáis que elegir en diferentes aspectos tanto de nutrición suplementación o entrenamiento y nada simplemente eso avisaros y que que nada que la verdad que ha sido muy desagradable tener que leer eso y porque directamente es engañar a la gente estafar a la gente y como ya os he dicho pues no voy a entrar en eso y nada ya nos vemos en el siguiente vídeo que será de la temática del canal pero quería hacerte inciso y nada un saludo a todos de la temática y y y